Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de actitud deportiva en este viernes 14 de octubre. Estamos transmitiendo bajo la señal de TV Cable Hidalguense Canal 6. Mi nombre es Maximiliano Pérez y durante los próximos 30 minutos estaré informando sobre el deporte estatal, nacional e internacional. Esto, por supuesto, al lado de mi compañero Luis Gerardo Quintero. Muy buenas tardes, Luis Gerardo. ¿Qué tal, Max? Muy buenas tardes. Como siempre es un placer estar aquí contigo y acompañarte. Y pues vámonos con toda la información. Tenemos deporte estatal, la introducción de la Liga MX y pues hay que darle, Max. Sí, pues vamos a dar inicio en materia deportiva, como siempre arrancando con el estatal, porque el Instituto Hidalguense del Deporte ya inicia reuniones en el Centro de Alto Rendimiento. Esto de cara al nuevo Sistema Nacional de Competencias que pues ya viene a la vuelta de la esquina. Así es. En dichas reuniones se analizó cada uno de los planes que se van a dar de los entrenamientos, de las disciplinas con la finalidad de dar inicio al nuevo ciclo deportivo de las y los atletas de alto rendimiento. Algunas de las disciplinas que sostuvieron reuniones con el área de alto rendimiento fueron los de metodología, médica, psicología y nutrición, que son gimnasia rítmica, pentatlón moderno, tenis de mesa, atletismo, luchas asociadas, tiro con arco y yugo. Bueno, los entrenadores presentaron un análisis de los logros obtenidos en Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, así como en eventos internacionales donde bien pues los entrenadores expusieron la manera y el cómo van a trabajar para este nuevo proceso mediante un plan de entrenamiento, tanto escrito como gráfico, los cuales rigen al deportista para estar en óptimas condiciones y mejorar el nivel competitivo, ¿no? Hay que mejorar todo lo que se ha venido trabajando con los hidalguenses, que ha sido muy bueno, pues ahora hay que superar los logros que ya se tienen. Así es, Maxi. De igual manera se dieron a conocer las competencias, los fogueos y los topes que tienen programados cada uno de las disciplinas. Esto con el propósito de evaluar el desarrollo como son, bueno, lo técnico-táctico de los deportistas hidalguenses. Y bueno, eso ya lo veíamos de cara al Sistema Nacional de Competencias, donde pues muy buen trabajo que realizan en los pasados juegos, en el pasado sistema, perdón, los hidalguenses trajeron muchas medallas consigo y por eso es que están haciendo más escuela, ¿no? Creando nuevas estrategias para que obviamente esto se mejore, si ahora hubo un cierto porcentaje de medallas, pues traer el doble. Es lo que te iba a comentar, Maxi, ¿no? Un nuevo ciclo deportivo, pero que venga el seguimiento del trabajo, ¿no? Que se siga por este camino que ha parecido que es exitoso y se han dado logros, como bien mencionas. Esperemos que sigan de la misma manera. Claro que sí, seguro estoy que así será. Y pues también más deportistas hidalguenses viajaron al Cepamex, esto también pues para competir en importantes actividades. Así es, las deportistas de atletismo sobre silla de ruedas, Lorena Lucrecia Hernández Romulado y Dulce Lucero Maya Oviedo, partieron el pasado miércoles a la Ciudad de México, esto para formar parte de las pruebas que se realizarán en el Centro Paralímpico Mexicano. Esto es con el objetivo de conformar la preselección y la selección nacional, esto con miras a los Juegos Panamericanos Juveniles 2017. Sí, ya veíamos que también unos Juegos muy importantes para estos atletas con capacidades diferentes, los Juegos Panamericanos, ahora acaban de terminar los Panamericanos, pero bueno, viene su turno, ¿no? Y también ya preparándose para dar lo mejor de ellos y obviamente poner en alto al estado de Hidalgo. Así es, Maxi, hay que destacar que el DIF Hidalgo patrocinó lo que es el transporte para estos atletas para que puedan competir de la misma manera, que puedan seguir dando buenos resultados y sigan con los mejores logros. Sí, y bueno, más, eso es lo que corresponde al deporte estatal. Y bueno, pues Fernando Islas, este ciclista destacado hidalguense, fue a participar hasta Qatar y pues trajo buenos números, ¿no? Así es, Maxi, parece que se dice que cumplió con la expectativa al acabar en la posición número 80 en su competencia, con un tiempo de 3 minutos y 4 centésimas, esto en el Mundial de Ciclismo de Ruta, en el cual se celebra en Doha, Qatar. Ya es su tercera aparición con el equipo mexicano, donde se mantuvo dentro del pelotón conformado por 182 ciclistas de todo el mundo, que hicieron un trayecto de 135.3 kilómetros dividido en 8 vueltas. A lo mejor podríamos decir, pues el lugar número 80, pues no es tan agradable, ¿no? Sin embargo, vemos la cantidad de competidores que hay y pues es una buena competencia para Fernando, ¿no? Es lo que comentamos fuera de cámara, Maxi, el atletismo o más bien los deportes como el ciclismo en México no es nuestra fortaleza, pero hay que destacar que en la vuelta 7 el hidalguense fue en el lugar, o estuvo en el lugar 22, o sea, 43 centésimas del segundo lugar, a 43 centésimas, perdón, del líder del grupo. Esto en la competencia también participó el compañero Luis Villalobos, que acabó en la posición número 75. Y que además comentábamos que, bueno, pues Fernando Islas se preparó arduamente para competir en este Mundial, sin embargo, pues a veces siempre surgen los problemas extraoficiales. Él iba a participar en otra categoría, en otra competencia. Lamentablemente, bueno, pues no se metieron los papeles y él se quedó fuera de una competencia y solamente estuvo en esta que ya mencionamos, ¿no? Había pasado algo similar en los Juegos... Es lo que te iba a mencionar, Maxi, ¿no? Que parece algo recurrente en nuestros deportistas donde no se puedan acreditar los papeles necesarios para una competencia en la que ya clasificaste, donde ya diste tu participación y diste el puntaje necesario para poder ir a competir y desafortunadamente los de Pantaneles Largos vuelven a fallar aquí en nuestra delegación. Así es, porque prácticamente, bueno, pues se echan a perder el trabajo que se viene haciendo de atrás para lograr este tipo de actividades, llegar a justas internacionales y, bueno, pues enhorabuena para Fernando Islas y un tache para quien está atrás y, pues, por ahí estuvo despistado y, pues, no hizo que él hiciera lo mejor de esta competencia, ¿no? Vamos a hacer un corte promocional y ya regresamos aquí en Actitud Deportiva. Actitud Deportiva Todo lo que pasa en el mundo de la farándula Videos y la música que tú deseas ver y escuchar solo aquí en AS Musical a través con la calidad y excelencia siempre de TV Cable Hidalguese Canal C es AS Musical ¡Suscríbete! 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 Este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños Tu donación es la solución Ven, conoce y únete Teletón 2016 ¿No tienes tiempo de lavar en casa? ¿O estás cansado de maltratar tu ropa? Ahora la solución está cerca de ti Lavandería Cooklean Lavamos todas las prendas de vestir en general Contamos con los servicios de entrega y recolección a domicilio a solo 17 pesos del kilo y si visitas nuestras instalaciones a tan solo 13 pesos Con máquinas de primer nivel Cooklean se pone a tu servicio Tintorería, lavado, planchado, costura y sastrería Cooklean se pone a sus servicios con limpieza, seguridad y calidad Calle Puerto Vallarta, número 107 Colonia Real de San Francisco Zona Tulipanes Teléfono 285-0070 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños Tu donación es la solución Ven, conoce y únete Teletón 2016 ¿No tienes tiempo de lavar en casa? ¿O estás cansado de maltratar tu ropa? Ahora la solución está cerca de ti Lavandería Cooklean Lavamos todas las prendas de vestir en general Contamos con los servicios de entrega y recolección a domicilio a sólo 17 pesos del kilo y si visitas nuestras instalaciones a tan sólo 13 pesos Con máquinas de primer nivel Cooklean se pone a tu servicio Tintorería, lavado, planchado, costura y sastrería Cooklean se pone a sus servicios con limpieza, seguridad y calidad Calle Puerto Vallarta, número 107 Colonia Real de San Francisco Zona Tulipanes Teléfono 285-0070